Hola, hola comunidad, ¿cómo van? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo Musicalmente Paranormal. Soy Julio y les doy a todas y todos una súper cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en este capítulo que no sé cuánto llevo, como tres semanas. Llevamos tres, cuatro semanas intentando coincidir y por alguna u otra razón no habíamos podido grabar. Confieso al invitado de hoy, personalmente no lo conozco, pero hay una vibra en él que me parece súper interesante. Por supuesto, muchos de ustedes ya lo han visto en otros podcast. Estuvo con Fepo, grabó también con Xavi de España. Lo he visto con creo que con Eric. Bueno, lo he visto con muchísimas personas que por supuesto son muy, muy, muy buenos. Y bueno, pues dije vamos a arriesgarnos, le voy a escribir a ver qué onda se acepta. Me respondió súper bien y me dijo pues vamos a darle. Y hace un par de minutos decía, él me decía algo que es muy interesante. No nos conocemos, así que pueden salir muchas cosas a la luz, tanto de su parte como de la mía. Y yo creo que va a ser un capítulo lleno de magia, lleno de misticismo, de muchas risas. Eso sí, créanme que no van a faltar, pero no lo vamos a disfrutar y espero que ustedes también se lo disfruten. Y nada, mi estimado amigo Palle Rogers. Palle, buenas tardes. Sí, buenas tardes todavía para ti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy emocionado por la invitación que me hiciste. Y te agradezco muchísimo por haberme tomado en cuenta en todos estos proyectos que estás haciendo. Porque sé que traes también tú mil cosas y que por más que habíamos tratado de coincidir, no se había podido. Primero creo que te sucedió algo con la luz de tu estudio o no. Así es. Sí, estaban en una reparación y se trunaron en un transformador, quedó todo sin luz. Al otro día casi no puedo hacer, al otro día no hice capítulo tampoco y cancelé otra grabación. Fue un dolor de cabeza, pero ya, recuperados. Sí, luego cuando se pospuso este capítulo para el siguiente viernes, que dijimos, se va a armar. El siguiente viernes a mí me tocó tener una migraña. No me había dado tan fuerte como ese día. Algo, no sé, qué me detuvo, qué pasó. Lo único que hice fue descansar. Y ahora ya es el tercer viernes que estamos intentando hacer esta grabación y que sí se está logrando. Entonces, muchas gracias a tu comunidad, gracias a las personas que están reproduciendo este video. Para las personas que no me conocen, yo soy Palle, Palle Rogers. Mi nombre es real, Julio es Iván, pero generalmente me conocen como Palle. Y pues ahí me dedico a muchas cosas, principalmente al estudio, a la divulgación de contenido, de conocimiento y a muchos temas espirituales, Julio. Entonces, estamos aquí para aportar todo lo que se pueda a tu bella comunidad. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio. Amigo, gracias a ti y musicalmente tu casa. Igual, por favor, recuérdanos cuáles son tus redes sociales, tu canal en YouTube, para que la gente vaya, se suscriba, lo compartan y que así la comunidad también vaya creciendo. Claro que sí, mira, mi canal de YouTube es Palle Rogers Podcast, así me pueden encontrar. En Instagram estoy como Palle Rogers Cósmico, en TikTok estoy como Palle Rogers. La página de Facebook, la fanpage es Palle Rogers. Generalmente, si tú le pones una plataforma Palle Rogers, voy a aparecer. Entonces, en YouTube, te comentaba Julio que apenas estamos comenzando a estructurar todo, estructurar en vivo. Sabíamos subir unos capítulos, estamos iniciando a aprender cómo funciona todo el tema de la monetización. Y ahí estamos haciendo unos proyectos que vienen súper interesantes y que creo que van a ser de un impacto muy positivo para las personas, para quienes quieran seguirme y estar al tanto y enterados de lo que se está generando por este lado. ¡Bienvenidos a mi comunidad! ¡Bienvenidos a mi comunidad! ¡Ay, yo no había visto eso! Sí, yo tampoco. Que verán que vamos a aprender muchísimo en conjunto. Así que también yo ya había visto tu espacio desde hace tiempo atrás. ¿Desde hace cuánto tú conoces a FEPO, Julio? Bueno, a FEPO lo conozco hace 2021, tres años largos. Nos conocemos desde Mérida, trabajamos juntos, estudiamos juntos, nos embriagamos juntos, nunca vivimos juntos, pero nada, tuvimos una... Tenemos una buena amistad. Ok. Yo, a ver, en febrero 2022, fueron dos años, perdón, febrero 2022, lo conozco. Él estaba empezando con Podcast Paranormal y recuerdo que íbamos a entrar a una reunión en la empresa donde trabajábamos. Me dice, hey, brother, no manches. Mira, y me muestra en Spotify, mira, ya tengo mi canal acá en Spotify, tienes suscriptores y eso. Y yo, ah, qué interesante, pues me suscribí, me pareció muy interesante. Vi dos capítulos, escuché dos capítulos en ese momento y ya, no escuché más. Entonces, ya después me invita a grabar, ahí hacemos, nos pasa de todo en esa grabación, empezamos a investigar, empezamos a hacer varias cosas, me empezó a contar sus proyectos, algunas cosas le pude ayudar. Ya cuando él me dice, me retiro de la empresa donde estábamos y me voy a dedicar solamente a Podcast y yo, pues, brother, tienes el único límite que tienes es el cielo. Entonces, para adelante y se lo tomó muy en serio porque el hombre va como un cohete hacia Marte, va muy bien. Sí, guau, es que justamente por esta plataforma yo te conocí a ti. Yo acabo de conocer a Fepo este julio del 2024 en persona. Ya llevaba consumiendo su contenido, pues, desde que salió también, desde sus primeros capítulos, aunque no nos conocíamos realmente. Y yo ya te había visto en tu participación ahí, ya había seguido tu canal. Creo que has aportado muchas cosas muy positivas y que también has tenido un giro muy interesante en todo lo que estás haciendo. Y pues, qué padre, qué padre, me surgía curiosidad cómo conocías a Fepo, porque también por él tú me estás conociendo a mí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exacto. Vi varias cosas del capítulo, ahí vi algunos cortos. Y fíjate que, más allá de que haya salido con Fepo, por supuesto, es un muy buen trampolín, porque tiene una audiencia enorme y una comunidad maravillosa. Por podcast paranormal y por emisiones, podcast y por el documentalista, en fin, por tantos creadores que hay. Han pasado mil invitados, pero yo trato de ser muy, o sea, por lo menos con esos temas, como el que vamos a tratar el día de hoy, trato de ser muy selectivo. Trato como de pegarme a mi intuición y decir, con él puedo conectar y puedo hacer algo diferente o algo que a la gente le guste. Porque, fíjate algo, en todo este tema holístico, en todo este tema espiritual, todos tenemos dones. Todos, todas las personas en el mundo tienen un don. Que a lo largo de su vida lo van a ir descubriendo, por supuesto. Que otros no saben qué dones tienen, pero ya los tienen desarrollados. Es muy normal, es más normal de lo que parece. Pero también hay muchas personas que veo que toman eso como mucha habladuría, como mucho chisme, como mucha desinformación. Y lo buscan más hacia un beneficio personal. Y ojo, yo no estoy peleado con el dinero, y lo he dicho una y mil veces. Pero tú tienes que ser consecuente con lo que tú dices, con lo que tú estás haciendo. Y adicional a ello, tienes que tener una responsabilidad social al momento de poder ayudar o de dar una información. Entonces, en este caso particular, Paye, me sucede eso contigo. Te veo y siento en tu energía que eres una persona seria, una persona estructurada, una persona que se nota, que tiene mucho conocimiento, y me da buena vibra. Entonces, por eso, busqué, te busqué, te ubiqué y oye, brother, vente a grabar. Me parece muy interesante lo que haces. Y por supuesto, agradezco que hayas aceptado la invitación. Yo creo que todas las personas, sea por lo que sea, sea la razón que se dé, siempre nos encontramos en el camino. Y fíjate que las personas que yo me he encontrado en el camino de este tema espiritual, yo las veo como unos hermanos y hermanas cósmicas, como si fuese una gran familia que nos estamos volviendo a encontrar en esta realidad para un fin determinado. Y más en un mundo tan hiper mega caótico en el que estamos viviendo hoy, de un capitalismo salvaje, en donde todo el tiempo hablamos de guerras, en donde todo el tiempo se habla de enfermedades, se trata de estar en una política de miedo, pues qué bueno que se encuentre uno con personas que no vayan en esa onda, por supuesto que tengan el conocimiento, pero que no vayan en esa onda, sino que se puede vivir de una forma diferente. ¿Me explico? Sí, claro, claro, claro. Y justamente es lo que estamos tratando de promover desde este lado, porque, mira, lo poco o mucho que he aprendido dentro de este camino terrenal y espiritual, al final, entiendo que nos falta mucho por aprender, ¿no? Y que entre más conocimientos tenemos, más complejas muchas veces se vuelven las cosas, otras veces se vuelven mucho más sencillas de entender. Y es la magia de esta vida, que siempre hay algo que aprender, que internalizar, que comprender, que evolucionar, que transformar de nosotros mismos. Entonces, cuando Pepo en algún punto me invita, y ahora que tú me invitas, hago esta mención en tu espacio, yo no vengo aquí como un experto, y eso me gusta mucho, que tú al momento de cuando íbamos a iniciar esto, me dijiste, esto es una plática como de amigos. Y agradezco mucho eso, porque yo no me considero un experto en lo que estoy haciendo, porque el expertise, la maestría sobre los temas espirituales, también habla sobre cierto ego espiritual, porque es muy complicado el entramado energético, la realidad multidimensional, las dimensiones astrales, los diferentes planos, los diferentes reinos, o sea, es un mundo completamente anormal y atípico. Y si no entendemos esta realidad tridimensional en su totalidad, mucho menos otras realidades van a ser comprendidas en su totalidad. Entonces, yo voy aquí, paso a pasito, con mucha humildad, tratando de ayudar a la gente en la medida posible. Yo, Julio, te cuento un poco de lo que hago, no sé si quieres que te cuente. Por favor, adelante, por favor. Parte de lo que hago, yo me dedicaba a temas muy diferentes anteriormente a esto, ¿no? Yo me dedicaba a la política, finanzas, administración, estuve especializado en el tema de política exterior, y fue donde me estuve enfocando para poder simplemente entender cómo estaba distribuida toda la sociedad humana dentro de este plano terrenal, ¿no? Si hay países, cómo surgieron los países, si hay tratados internacionales, qué son estos tratados, si hay política interna, cómo se maneja la política externa, cómo se maneja, o sea, es un mundo también. Y estuve muy especializado en eso, soy licenciado en Relaciones Internacionales, y pues ya egresé hace unos años con mención honorífica, y estuve muy metido en todo el tema de la política externa. Ya en un punto de mi vida que yo ya estaba en una situación muy buena profesional y académica, estaba iniciando mi maestría en finanzas, estaba trabajando en una empresa extranjera, me estaba yendo como nunca me había ido porque le había batallado y le he batallado muchísimo económicamente para llegar a tener la educación que tengo y mil cosas. Y cuando ya estaba equilibrado, estable, entre comillas, es cuando la vida nos sorprende, ¿no? Entonces es cuando obtengo este llamado espiritual, pero en mi caso mi llamado espiritual es como ponerme contra la espada y la pared. Y fue cuando fallece mi papá, a raíz de muchas cosas de las que he vivido, han sido gracias a mi papá, todos los aprendizajes súper duros que me dejó en esta realidad. Entonces, cuando escucho mi llamado espiritual, empiezan a despertar muchas cosas en mí, una percepción extrasensorial, que tú mismo lo has dicho, es natural y nata del ser humano. Entonces, yo ya sentía que me estaba volviendo loco, empecé a percibir todo esto de una manera muy diferente y fue cuando empiezo a utilizar el tarot, ¿ok? ¿Tú has leído el tarot, Julio? ¿Te has leído el tarot anteriormente? Sí, leo el tarot, no soy tarólogo, lo acepto, no soy tarólogo, nunca he estudiado el tarot, pero continúa porque definitivamente el mundo es una magia y ahorita que te cuente algo, creo que tú te vas a sorprender así como yo me acabo de sorprender con algo que dijiste. Ok, perfecto. Entonces, continuamos con esto. El tarot llega a mi vida y yo tampoco no he tomado un curso de tarot ni un taller, fue un lenguaje muy intuitivo que empecé a manejar con el tarot y comencé un periodo de práctica en donde yo estaba trabajando en esta empresa extranjera, tenía X puesto en el área financiera y en mis tardes libres pues ya me iba a mi casa y yo había abierto como para 200 personas un periodo de práctica para empezar a interpretar las cartas. Entonces, yo nomás como por algo meramente de entretenimiento no veía la dimensión en lo que esto se iba a terminar construyendo. Entonces, desde la primera persona que le empiezo a leer las cartas, todo empieza a tomar sentido. Me empezaron a llegar muchos mensajes de Palle, ¿cómo supiste esta situación mía? Palle, todo lo que me has dicho, pues es perfecto con lo que estoy viviendo, con lo que he vivido. Palle, me sucedió lo que me dijiste. Y me empecé a dar cuenta que realmente tenía una conexión que amaba y amo tener con estas cartas y con el tarot. Pero lo que el tarot empezó a hacer en mí, sin saberlo, sin entenderlo, empezó a ayudarme a entrenar toda mi percepción extrasensorial, todo mi tercer ojo, todo lo que veía de las personas. Entonces, renuncio a toda mi vida, Julio, renuncio a mi trabajo, renuncio a absolutamente todo y me vengo a México y pues justamente aquí en México, confiando en la vida, confiando en todas las herramientas que había tenido hasta ese momento de mi vida, dije, si este es el camino, el camino se va a abrir independiente de los obstáculos y de las travesías que vayan a surgir. Entonces, me regreso, empiezo aquí a justamente sin entender y tener forma qué estaba sucediendo, a qué me estaba dedicando, leo cartas, soy tarotista o soy canalizador o qué aperturas tengo, qué dones tengo. Yo fui aprendiendo de esto, experimentando y me empezaron a suceder. Desde que soy pequeño me suceden como muchos tipos de ataques psíquicos. Ya también tengo muchos desprendimientos astrales y ciertos sueños que se convierten en realidad, o sea, una cantidad de cosas impresionante, pero que hasta ese momento nadie en mi familia, por ejemplo, me decía, oye, Paye, pues existe el desprendimiento astral o oye, Paye, existe que puedes tener sueños premonitorios. Nadie me mencionaba eso y fue poco a poco como yo me fui preparando con la parte empírica, con la práctica, todo lo coloquial. Entonces, justamente hasta el día de hoy ya he ayudado a miles de personas de muchas partes del mundo. De hecho, tengo una comunidad muy amada en Colombia. A los colombianos me encanta y espero algún día poder visitar por allá. Pero fíjate que en este momento me especializo justamente en la lectura energética de las personas y de los espacios. Entonces, en las personas, pues simplemente yo necesito que se sienten conmigo en videollamada, a distancia. No requiero las grandes preguntas y pues simplemente utilizo las cartas como un bastón y eso me ayuda a canalizar información. Entonces, comienzo, es como si me conectara y comienzo a hablar y hablar y hablar y cosas que yo no tengo forma de saber de la persona. Y dentro de mí empiezo a ver líneas del tiempo, empiezo a ver linajes, reencarnaciones, un rollo muy complejo. Entonces, todo lo que yo hago es para ayudarle a la gente. A mí no me sirve de nada, por ejemplo, dar información que no te vaya a ayudar. Lo que yo busco es darte las herramientas adecuadas de autocomprensión para que puedas continuar con este proceso en tu viaje. Entonces, ya en este punto de mi vida, ya me he comprobado que a pesar de que el ego a veces engaña y a veces te sientes inseguro, otras veces más seguro, he verificado una y otra vez que lo que estoy haciendo va más allá de mi parte humana también. Es mucho más apegado a mi propósito espiritual. Entonces, estoy también aprendiendo a ser un ser humano con estas características espirituales y no marginarme la sociedad, sino meterme a la sociedad. Porque si vine a este mundo es para ayudar de alguna manera a transitar, evolucionar, a compartir información, a hacer lo que estoy haciendo. Entonces, parte de lo que hago se especializa en el tema de la demonología de los demonios y en el tema de la brujería. Y he ayudado a gente en esos dos temas en específicos que son como los más densos, que generalmente hay brujos, videntes, chamanes, como quieras verlo, que se aprovechan mucho de la vulnerabilidad de la gente. Y que si traes una brujería, te pueden cobrar miles y miles de pesos mexicanos. Entonces, en este caso, lo que yo he estado haciendo es entender cómo funciona la alta magia, cómo funciona la brujería, cómo puede afectar en tu salud, qué tipos de brujería existen. Porque obviamente hay de muchos tipos. Hay brujería enterrada, hay brujería por deidades, hay brujería vudú, hay muchos. Entonces, las soluciones para quitar esas brujerías o regresar eso dependen de cómo haya sido ejecutado el trabajo y cuáles hayan sido los elementos que se utilizaron. Y todo eso me toca verlo. Entonces, yo lo veo en las energías, lo vuelo y ayudo de muchas maneras a la gente. Pero lo que yo busco es mostrarles a las personas que el servicio a la humanidad es esa verdadera fórmula de éxito que en algún punto nos arrebataron a los seres humanos. El servicio a la vida, el honrar que estamos aquí. Y que ya a unos años de haber emprendido este camino, todo se me está entregando a mis manos, hermanos. Y mi hermano, estoy confirmando aquí en este momento de mi vida que estoy en el camino correcto, ayudando a las personas, generando contenido, haciendo lo que me gusta hacer. A veces es muy cansado, me suceden muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que sucedió para conocer a Pepo fue todo a raíz de sueños premonitorios que tuve. Entonces, hay cosas que yo no logro controlar y que la espiritualidad, a veces queremos controlarlas desde nuestro ego y queremos controlar las visiones que tengamos, los dones que tenemos y la espiritualidad simplemente fluye. Entonces, estoy fluyendo con toda la información que se me está dando, lo que viene del mundo, lo que está sucediendo ahorita. Y pues aquí estamos aprendiendo sobre la marcha, siendo un eterno aprendiz en esta vida definitivamente, hermano. ¿Cómo la ves? Hermano, brutal. Mira, te les voy a contar algo a todos. No sé, porque han habido muchos capítulos, pero no sé el nivel de detalle todavía o no recuerdo. Pero fíjate algo. En el 2021, finales del 2021, yo estaba trabajando en una empresa de hotelería española. Me llama mi jefe en ese momento y me dice, oye, Julio, te vienes para Cancún, te vamos a invitar a un evento. Y yo, pues, feliz de la vida porque me encanta viajar. Allá conozco a una persona. Me invitan a una reunión con esa persona. Me hacen una propuesta que no tenía ni pies ni cabeza. Yo le dije, mira, con todo respeto, eso que tú me estás presentando no tiene ningún sentido. Y por mi parte, pues, el negocio no se va a dar. Al final de la reunión, esa persona me busca y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó la forma en la que me lo dijiste. Directo, claro, sensato, hechos y datos. Quiero que me ayudes a hacer una consultoría. Pero así, bueno, esa primera, era la primera vez que nos veíamos. Le dije, ok, va, ¿de qué hora quieres? No, necesito un presupuesto para mi empresa. Ok, le pedí alguna información, hicimos ahí el acuerdo, ta, ta, ta. Eso fue en octubre. En noviembre, no logramos coincidir. Siempre pasaba algo, no me respondía a los correos y yo, pues, no me gusta perder mi tiempo. Entonces, lo llamo y le digo, mira, tú estás en México, yo estoy en Colombia. Si quieres que esto salga adelante, me vas a pagar el tiquete, el alojamiento, la alimentación, una semana y me voy a sentar contigo 18 horas de 24 para que este presupuesto salga y ya poderte entregarlo, podértelo entregar. Me dice, va, vamos a hacerlo. Nos reunimos y a la primera reunión me dice, quiero hablar contigo. Me dice, ¿sabes qué? Quiero que te vengas a trabajar a mi empresa. Pues yo me imaginé que como financiero, como comercial, como algo, me dice, no. Te vas a venir a trabajar como subdirector general. ¿Cuánto te quieres ganar? ¿Dónde quieres? O sea, me dio unas condiciones increíbles. Entonces, yo tenía la casa en sueño, un coche de último modelo, vivía a 20 minutos de la playa y tenía, pues, unas condiciones laborales que siempre había buscado, puesto que mi profesión, pues, es economista. Tiempo después, finales del 2022, bueno, inicios del 2023, marzo, empiezan a suceder cosas en mi casa brutalmente extrañas. Entonces, yo veía sombras pasar, las cosas se movían, se caían, y yo decía, mierda, me estoy volviendo loco. Empiezo a demacrarme. Los ojos eran rojos, rojos, y así unas ojeras horribles. Mérida, que es un infierno de calor que hace allá, porque la temperatura es horrible. Yo vivía con frío todo el día. Ahorita, acá, bueno, si no la subo a mi Facebook, a Instagram, perdón, me tomé una fotografía y se la envía una persona que vive en Estados Unidos y me dice, Julio, a ti te están matando. A ti te tienen con magia negra, te tienen enterrado y te tienen también con trabajos de la Santa Muerte. Voy a donde Isabel Pino, le envío un abrazo enorme a Isa y yo, Isa, ¿qué tengo? Y ella saca un péndulo. Fue la primera vez que yo veo como en vivo y en directo cómo funcionaba un péndulo. Me dice, pregúntale. Le pregunto. Pero así, sin titubear, ¿tal persona me está haciendo brujería? El péndulo una vez. Sí. Y ok. Entonces ella me dijo, vas a hacerte unas velaciones, vas a hacer esto, vas a ir al mar, vas, bueno. Más o menos una semana y media funcionó y luego otra vez se me fue, pero con toda. Esa persona de Estados Unidos que me había dicho, ella es santera, me dice, Julio, tienes que hacerte, mejor dicho, me tocó hacer de todo. Lo más curioso que me recuerdo que me tocaba hacer, en una sábana blanca me tocaba colocar unas hierbas, me tocaba colocar carrilla, amarrármelo a la cabeza y dormir con eso puesto. me tocaba hacer un montón de cosas. Yo renuncio a la empresa porque de ahí era donde me estaban atacando. Inclusive, habló con Fepo y le dije, brother, está pasando esto, 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 esto y lo que me dice, amigo, lo que yo pueda ayudar y lo que yo pueda hacer por ti, vamos a hacer. Pero era algo que me estaba correspondiendo a mí. El 21 de agosto del 2023, es decir, antier, hace un año, regresé a Colombia. Llegué a Colombia con los sueños totalmente destruidos. O sea, vi una foto y es que me conmueve recordarlo, vi una foto y en esa foto yo veía las maletas, siempre lo digo, llena de ropa sucia y con tanta tristeza que vi esa foto anterior y me dieron ganas de llorar. Decía, impresionante lo que una foto te puede mostrar. En Colombia me tocó, hombre, me tocó ver cómo arrancar con las uñas. Y poco a poco la vida me fue colocando en el camino personas que todas me enseñaron algo. Sean buenas o sean malas personas, eso no lo voy a discutir. Me enseñaron algo y se los agradezco. Inclusive, las personas que me hicieron ese trabajo de brujería fueron dos personas, una del trabajo y otra persona muy cercana a mí, muy, muy cercana a mí. Les agradezco que me hayan hecho eso, pero se los agradezco enormemente porque me mostraron realmente cuál era mi camino. Me mostraron a qué vine yo. Me hicieron comprender cuál era mi misión en esta vida. Algo que a mí me costó mucho trabajo aceptar fue justamente desprenderme de ese ego. y por supuesto, a mí me gusta vivir bien, me gusta comer bien, me gusta darme mis gustos y no lo he perdido. Solamente que lo he aprendido a ver desde otra óptica totalmente diferente. Fíjate que cuando cuando yo empiezo a leer el tarot y esa historia la cuente hace poco, el tarot aquí lo tengo, me lo regalaron y aquí tengo otro que me encanta, este tarot, es de un francés, a ver si se enfoca ahí, Spirits and Shadows, yo digo que son mensajes de la oscuridad para la luz, brutal, es un oráculo increíble. El tarot me lo regalan el 22 de marzo, el 24 de marzo, 23 de marzo, perdón, 24 de marzo yo tenía un capítulo en vivo, era tarot en vivo, se iba a conectar un amigo, Josh, también te envió un abrazo a leer tarot y no pudo conectarse, lo mismo que pasó contigo, falló todo y yo pues me eché la bendición y empecé a leer el tarot como me iba llegando la información y esa semana me empezaron a contactar por Instagram, oye Julio, increíble, cuánto me cobras una lectura de tarot, te lo juro, si me llegaron 50 mensajes fue poquito y yo decía, pero yo no sé leer el tarot y hoy por hoy leo el tarot en las consultas que hago y se vuelve muy intuitivo y es exactamente lo que tú mencionas como si una voz yo le digo la voz esquizofrénica te empieza a narrar las cosas al oído y tú empiezas a jalar la información a arrastrarla por ejemplo yo hacía un capítulo con Ignis Regnum y ellos me decían nosotros lo leemos tal cual las cartas no lo van usando yo no estoy canalizando en mi parte yo canalizo y luego bajo la información conforme las cartas me van orientando pero fíjate que a lo que quería llegar perdón me desvió un poco es muchas personas conectamos con esta magia a través de situaciones que generan mucho dolor agobio estrés ansiedad y es como como si el cuerpo como si tu alma saliera saliera con ese mecanismo y te dijera maestro es salud maestro es solamente una prueba más vas a echarle todas las ganas entonces fíjate que muchas personas empiezan a conectar desde esa manera ¿cómo lo ves? pues mira me parece muy interesante todo lo que me dices porque es justamente esa filosofía que yo quiero que las personas vayan fomentando que las situaciones por más duras oscuras que aparentemente sean siempre tienen un propósito y que en este caso como yo les digo a personas que han venido conmigo que tienen brujerías muy serias muy fuertes temas que yo también como yo nunca le haría tal vez daño a alguien mucho menos de una manera de brujería hay veces que somos bien inocentes Julio y que no creemos que nos puedan hacer algún daño o que podamos ser tan odiados para que nos puedan hacer un trabajo de incluso para que ya nos vayamos y transitemos a la otra vida pero sucede entonces yo les digo a las personas que vienen conmigo que muchas veces es porque si ese tipo de cosas no le hubieran ocurrido a la persona no estuviera acercándose a un camino de autoentendimiento un camino espiritual no estaría recibiendo la información que está recibiendo en ese momento al final todo termina perfecto pero como me interesa mucho eso que me estás mencionando quisiera preguntarte un poquito acerca de ¿qué sucedió? o sea ¿lograste quitarte ese trabajo? ¿qué fue lo que hiciste que sentiste que te ayudó o fue el cúmulo de recomendaciones lo que al final te ayudó a despojar eso porque creo que hay personas que van a escuchar este capítulo y que les interesaría cómo tú pudiste lograr salir de esa situación Julio ¿me podrías hablar un poco de ese tema? claro mira es que hay personas que vamos por partes de una estadística de 10 consultas bueno mentiras 10 no 100 consultas no más de 5 tienen brujería y nosotros como seres humanos tenemos que entender que nuestras vidas todo el tiempo es así son altibajos cuando estamos bajos cuando nos agobiamos y tenemos brujería y tenemos esto y lo otro entonces mi primera recomendación es tranquilos segundo cualquier persona que le hacen brujería cualquier persona bueno más bien si a mí me hacen brujería el primer responsable y el primer culpable de que hayan hecho brujería soy yo porque yo le estoy abriendo mi energía a una persona para que me ataque y nos pasa por confiados nos pasa porque algunas personas son mal intencionadas nos pasa por interés lo que sea entonces uno tiene que aprender a estarse limpiando de esos vínculos energéticos que tienen con personas porque por ahí es donde pueden atacar tercero cuando a mí me atienden dos personas una es esta esta chica santera en Estados Unidos que ya después me dice oye vamos entonces ahora para romperte esto vamos a hacer un sacrificio animal yo le dije no 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 lo vamos a hacer porque para mí no está bien luego voy a donde una bruja que conozco hace muchos años y ella me empieza a limpiar me empieza a decir tienes que hacerte esos baños vas a hacerte esas velaciones después me enseña a fumar el tabaco a limpiarme yo mismo con el tabaco pero me decía si tú todo el tiempo estás en tu mente diciendo tengo brujería tengo brujería tengo brujería nada me va a salir bien tengo brujería y nos victimizamos lo cual es muy natural en el ser humano pues el trabajo nunca te lo vas a quitar ya luego entonces empiezo a trabajar sobre mi energía a tratar de tenerla arriba a tratar de estar vital a tratar de estar bien conmigo mismo y a que las cosas que voy a atraer a mi vida primero las atraigo por deseo no por necesidad y segundo las atraigo porque es porque lo que son las herramientas que necesito para cumplir mi misión de vida entonces cuando entiendo eso cuando dejo el ego cuando dejo esa soberbia y empiezo a ocuparme más de mi parte espiritual pues es cuando comprendo que de una u otra manera estoy empezando a entender cuál es mi misión y a no actuar tanto desde la parte humana sino más tratando de alinear mente cuerpo y corazón y yo y hace justo hace una semana creo que recibí una una lección de ello ahorita pues ya ya estoy en otro trabajo me llega un correo o sea ese correo la persona que lo escribió lo escribió con patadas se nota que había tenido muy mal día y me lo envió a mí que si ese correo a mí me hubiese llegado hace un año y medio yo lo hubiera respondido igual con patada puño y una pedrada en la cabeza y lo que hice fue antes de responder como que respiré fui un poco empático y una respuesta tan diplomática que después me dice mi jefe te admiro por haber respondido así porque yo no hubiese respondido a los madrazos entonces es como como esas pequeñas pruebitas que te va dando la vida esas pequeñas pruebas que te van diciendo por aquí no es por aquí si es métele ganas haz esto haz lo otro me hago entender sí por supuesto por supuesto que te haces entender porque es muy importante que recuperemos nuestro poder y justamente es algo que por costumbre tal vez la humanidad está siempre dispuesta a ceder el poder en quien nos puede salvar quien puede dirigir nuestra nación quien puede dirigir este mundo siempre acostumbrados una y otra vez a ceder y ceder cuando el poder está dentro de nosotros cuando el poder ya lo tenemos nosotros y es algo por supuesto sí 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 y es algo bien importante que dices que una vez que reconoces que tú eres tu propio salvador y por ende tú decides mucho en esta vida tal vez no tienes el control de todo pero si hay una parte de decisión de lo que viene para ti cuando te das cuenta de esto hay muchas energías que se rompen y me da mucho gusto que se hayas accedido a esa sabiduría a ese pensamiento y que sea lo que debemos de estar promoviendo sin embargo creo que como yo te decía en este estudio que he tenido de la brujería lo que he visto en tantas personas pues es que hay una cantidad tremenda por lo menos sé que en Colombia es común la brujería no es común son comunes estas prácticas o me equivoco inclusive aquí en Colombia hay una una ciudad creo si se llama Huila y hay un pueblo en esa ciudad que después de las 8 de la noche quien está en la calle es que es bruja o brujo y es una ciudad que se ha vuelto referente turístico porque es la ciudad de las brujas entonces tú aquí vas en la calle y a cada no sé 50 metros si encuentras un letrero el indio llanero inclusive yo me llamo Julio Andrés el indio Andrés también por ahí y a veces me hacen mofa de eso el indio amazónico el yo no sé qué te volvemos el ser amado en 24 horas hay consultorios inmensos de brujos sí es súper común acá tanto la brujería como el santería y budismo bueno de vudú perdón no es budismo vudú si magia vudú pudiera ser o brujería magia vudú sí porque el budismo es otra cosa y después me van a coger a patadas perdón 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 discúlpanos buda ok estar diciendo buda yo que hice mal es que aquí en México es una práctica súper común o sea de hecho cuando te vengas a Ciudad de México en algún punto que vuelvas a visitar aquí hay un mercado que se llama Mercado de Sonora no sé si te ha tocado verlo no no me tocó verlo pero la la última vez que estuve en Ciudad de México estuve cerca a Tepito claro no sé qué hace se llama y ahí ya se siente un poco inclusive viviendo en Mérida que supuestamente es una ciudad así súper pupi donde está podcast paranormal no mentiras un día dije me voy a ir al mercado a la plaza de mercado a conocer lo que es la plaza de mercado porque yo hubiera ir a Walmart o ir a Sonora sí a sí Sonora bueno a un supermercado ya a la plaza a Soriana es esa vaina es parecido empezaba por soy y terminaba en na y Sonora es una ciudad en México es un estado un estado bueno me meto a esa plaza de mercado eso era un un survivor lo que yo vi en esa plaza de mercado en mi vida lo había visto me acuerdo que entré por la zona de pescados y veía las cabezas de los pescados en el piso todo lleno de sangre veía ratones y yo mierda comprar acá uno le da es una gastroenteritis de una entro a la zona de verduras y era muy curioso porque era puesto de verdura verdura puesto de brujería la imagen de la santa otros santos hierbas velas eso otra vez puesto 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 y otro puesto así de brujería o bueno temas esotéricos entonces me acerqué y le pregunté a una persona disculpe solamente venden o también hacen trabajos me dice la persona cualquier persona de esta plaza le puede ayudar con algún mercado de brujería con algún trabajo de brujería díganos qué quiere hacer y a quién hay que atacar ok y cuánto vale depende puede valer entre 500 pesos una lectura hasta 100 mil pesos dependiendo a quién toque ok ya de ahí para adelante ustedes se pueden imaginar todo claro es que por eso le hice una marra a FEPO no mentiras ya 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 supimos ya todo tiene sentido ya no es que a mí me llama mucho la atención porque aquí justamente tú habías dicho ¿no? de un de 100 personas 5 tienen brujería ¿no? y muchas veces son nuestros estímulos mentales la sugestión que llegamos a tener la mala suerte la vida dándonos lecciones y es muy sencillo decir me están haciendo brujería ¿no? pero hay personas que realmente sí tienen una carga energética negativa propiciada y provocada por otras personas o agentes externos a mí me sorprende mucho que sea tan abierto este tema y que a la vez haya tantos tabúes o sea que hay personas que te pueden decir no, no existe pero a la vez puedes ir a este mercado por ejemplo el que te mencionaba y que es un mercado gigantesco de todos los ingredientes ócimas de polvo de rata blanca para el trabajo de no sé qué y la deidad de esta y la estatua esta y las personas haciendo este trabajo entonces yo me cuestioné mucho qué tan real es la brujería ¿no? entonces me empecé a dar cuenta que verdaderamente si tú quieres atentar contra la vida la integridad la energía de alguien y que no quieres dejar huella al respecto la brujería puede ser una excelente opción pero también hay un precio muy alto a pagar más allá de lo monetario ¿vale? entonces por ejemplo son prácticas muy antiguas que tiene la humanidad relacionada al movimiento energético y en el libro de Nock que es uno de los escritos apócrifos que no fue incluido dentro de la Biblia pero que Nock era un gran profeta él escribe acerca de la creación de la tierra y la creación de la humanidad y escribe sobre los vigilantes estos ángeles caídos que en algún punto se enamoraron de su propia creación de los seres humanos y en Nock habla en su libro que estos ángeles caídos le empiezan a enseñar a la creación a los seres humanos cómo construir armas y cómo practicar brujería entonces estamos entendiendo que la brujería es un conocimiento de la naturaleza de esta realidad ultra antiguo desde los orígenes de la creación humana y que es un conocimiento externo a esta realidad que nos fue entregado y no fue precisamente bien utilizado y hay muchos tipos de magia pero al final la brujería es el conocimiento o la sabiduría relacionada al movimiento de energía independiente de los elementales que se utilicen independiente de muchas cosas entonces entendiendo esto si es muy real lo que puede llegar a afectarte y el peligro que pudiera provocar tener algún tipo de trabajo energético siempre cuando yo veo tantos casos sobre estos temas mi resignación es que siempre hay una compensación energética o un karma que pagar para la persona que está haciendo esto entonces hay muchas personas por ejemplo hay una historia Julio que es conocida que sale en un libro de una exfuncionaria o una exservidora pública mexicana que se llama Elvester Gordillo que ella era la líder de la líder una líder sindical muy importante aquí en México ella tenía un gran peso económico y una gran influencia política entonces en la década de los 90 ella decide irse a África a buscar algún brujo a alguien que le pudiera ayudar a hacer un tipo de trabajo energético todo esto ha estado documentado por su exsecretario que era exsecretario particular tenía evidencia todo y por eso se logra construir este libro entonces ella se va a África en África ella ya tenía como mucho asesoramiento de santería entonces ella cuando le pide a su santero de confianza que se ejecute este trabajo el santero le dice es que esto ya sobrepasa de mí esto el alterar la realidad de ese nivel va a requerir o va a implicar un sacrificio mayor y yo no soy quien se va a echar esa carga de responsabilidad entonces es cuando empieza a buscar opciones se va a África y en África conoce a un brujo y este brujo le cobra una cantidad muy elevada en dólares estadounidenses para que se haga este trabajo entonces dice el libro que el brujo le tira huesos bueno hay dos interpretaciones que son huesos de niños o que son caracoles que le tira cada uno lo interpreta diferente desde mi punto de vista eran huesos de niños entonces le dice a mí también me suena a mí también me suena que eran huesos de niños no conozco la historia pero para lo que va está fuerte y ahorita te voy a contar una historia rápida continúa por favor sí, 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 sí sí, sí a mí también me suena que son huesos de niños pero yo creo que por los niveles de censura etcétera pusieron caracoles ¿no? pero bueno entonces el brujo le dice oye pues es que este trabajo que quieres hacer representa un costo energético muy grande no nomás es lo monetario y vas a tener que hacer esta ceremonia y era una ceremonia en donde le quitaban la vida a un león entonces lo que sucede en esa ceremonia es que le quitan la vida a este león y luego ella se sienta como en una silla y se baña de todos los como los restos de león la sangre etcétera y luego se pone la cubierta de león o el cuerpo de león con ella y esa era parte de la ceremonia hubo todo un ritual ceremonico creado y planeado para eso entonces se le es muy claro el brujo y le dice le dice que no se puede bañar después de la ceremonia que tiene que esperarse cierta cantidad de horas entonces ella toda pestosa sangre a todo cochinero que andaba ahí ella ya le paga al brujo y le dice oye pues estaba medio caro este trabajo que me que me hiciste hacer ¿no? espero espero le dijo el vestir gordillo al brujo espero que funcione esta ceremonia y este trabajo y le dice mira si tú crees que esto es caro relacionado a lo que verdaderamente te va a costar este trabajo entonces no estás ubicada la servidora pública del vestir se sube al avión se sube con todo su equipo de trabajo y en el avión hay uno o sea la historia dice que ese mismo día o al día siguiente pero el chiste es que recibe una llamada del vestir gordillo que su nieto se le había quedado atrapada la cabeza en un elevador y que quedó decapitado ok entonces justo después y era su nieto favorito todo eso está documentado si ustedes se meten a google a buscar esto el fallecimiento del nieto del vestir gordillo lo van a poder encontrar a tal grado que pues simplemente pasaron años ella desvió una gran cantidad de recursos se aprovechó de la necesidad del pueblo mexicano y ahorita se encuentra me parece que en prisión domiciliaria o en algo así pero estuvo en la cárcel en Estados Unidos y pues las consecuencias ahí están hermano de que le sirvió tanta brujería pagar tanto llegar a acceder a tanto poder si al final de cuentas está encarcelada en su propio hogar y en su propia mente y karma ¿qué piensas? mira definitivamente el karma es algo que siempre va a estar en en nosotros el karma el karma es una lección las personas que tienen karma no no se traumatizan que es algo súper negativo y que Dios mío ¿qué me va a pasar? no, 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 no es una lección nosotros estamos aprendiendo nosotros venimos a este mundo a aprender y el karma es parte de ese aprendizaje sin embargo si uno hace las cosas mal pues por algún lado te vas a joder una persona de alto poder político que ya no está en este mundo que fue primer ministro presidente se lo quieren llamar de una isla aquí en América que duró más de 40 años en el poder hizo un trabajo de 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 sangre con personitas bañarse y tomarla para poder perpetrarse en el poder y puede que en esta dimensión no haya pagado el karma espérense a la siguiente a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente cuánto le va a costar eso porque es alterar como 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 bien lo has dicho Pagli es alterar las realidades mira que hay te voy a enviar un nombre por acá por el chat si lo puedes ver ahí si con ese nombre te llega alguna información referente a la historia que les voy a contar esa historia ya la mencioné hace algunos capítulos pero fue una consulta me contacta alguien por instagram me dice oye quisiera una consulta contigo cuánto vale dame la información y yo claro vale esto incluye esto esto me dice la quiero mañana bueno hace una consulta una persona super linda porque que bonita persona una de esas personas que a ti te agrada verlas y sobre todo que esa persona parece una linterna tiene una luz así brutal y empieza a contar su historia y lo primero que me dice es que yo tenía un futuro increíble mi vida iba así me casé e hizo así todo y la persona con la que me casé y yo no me lo digas va así me decía pues por suerte o por lo que sea tiene un puesto super alto directivo en una empresa donde gana millones y no sé cómo y yo me estanqué entonces empiezo a ver el 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 tarot y le dije oye una pregunta y él por casualidad va a donde una bruja me dice sí su mamá era bruja y yo ah ya entiendo todo tu mamá te hizo la mamá de él perdón le hizo un trabajo y básicamente es como si le hubiera robado la suerte y se le hubiera dado a él y algo me dijo y yo le pregunté oye dame el nombre de tu hija su fecha de nacimiento y su hora y su lugar entro y veo la astrología mira para allí si tú y yo somos brujos ella es 258 mil veces más bruja que todos nosotros y es una niña de 15 años 14 15 años entonces yo le dije déjame ver una foto de tu hija por favor yo ya mira tu hija es tu guía tu hija te está enseñando a ti lo que debes hacer porque tu hija fue maestra tuya en alguna dimensión ahora vamos a hacer lo siguiente entonces vas a hacer vamos a hacer una con el elemental del fuego vamos a hacer una velación para ver que se puede romper porque como la señora ya falleció al final eso toca levantar y esa energía que te han mandado tiene que irse a su lugar de origen y cuando se regresa a su lugar de origen no importa si está en esta o en otra dimensión no importa si está en esta línea de tiempo o en otra simplemente se va a devolver pero tú tienes que devolverla con bendiciones porque bien o mal ella te ha enseñado algo esto fue hace un mes más o menos ok antes de que continúes Julio pregunta cuando dices una velación ¿a qué te refieres con eso? prender una vela prender un velón ok del color que sea ¿tú qué recomiendas? para ella prendimos un velón negro para romperle lo que le hubiesen enviado y darle luz y un velón naranja para abrir caminos intencionarlo y pues que se vuelva a conectar sobre todo con la abundancia ok vale el velón negro quedó destruido pero rompió el velón naranja fue bastante particular porque fíjate que quedó voy a tratar de subir la foto si la tengo todavía no me acuerdo pero el velón quedó con una barrera y esa barrera tenía forma de pene y claro le hicieron fue un amarre y como el amarre va hacia la parte genital tranca completamente el chakra raíz y el chakra raíz es lo que conecta mamá papá abundancia con energía de la tierra y la vela se apagó sola le dije vuelve a aprender no pero no importa vuelve a aprender porque ella hizo una y yo le hice otra le dije vas a hacer la velación y yo te voy a enseñar cómo la prendió y la vela o sea esa parte es como si la hubieran fracturado y yo listo vas a aprender otra vela luego igual naranja la vas a intencionar igual bueno esta semana hablé con ella me dice te van a contactar mis hermanos porque quieren una consulta contigo y yo ok pasó algo me dice me vi con mis papás me decía que hace 16 años no me ven como me veo ahora me veo con luz he sentido cosas en casa el otro día sentí mucho dolor de espalda y como si alguien me estuviera observando yo claro porque tú estás moviendo esa energía y esa energía lo que está haciendo es reaccionar para defenderse porque esa energía siente que tú eres parte de ella pero tú en cualquier momento le puedes decir vete entonces es bonito cuando te pasan ese tipo de cosas y es que no sé este mundo es muy loco y no estamos vendiendo aquí nada simplemente estamos contando nuestras experiencias y si las quieren creer está muy bien si no igual está muy bien pero fíjate algo hace tres días Joana también te envío yo un abrazo enorme ella es maestra reiki y me dice Julio te voy a enviar reiki te voy a enviar energía y yo adelante todo bienvenido y me dice oye Julio tienes todos tus chakras jodidos tienes de 7 chakras 5 los tienes bloqueados y 2 los tienes con un ángel caído o sea un demonio y yo pues cabrón que me paguen que sea renta al demonio porque viviendo gratis pues no está bien me dice mira te recomiendo que trabajes en esto te recomiendo que vayas al psicólogo para hablar de esto te recomiendo me dice y yo te lo digo con respeto y yo no pues adelante está bien igual pedir ayuda nunca está mal nunca bueno anoche me acosté a dormir y fíjate que en los últimos 6 meses mis sueños han sido súper lúcidos resulta que yo me estaba hice una proyección de alma porque yo me estaba viendo y yo sé que yo estaba peleando con algo y al final lo que yo dije es mi cuerpo ni mi alma te pertenecen en ese momento te abro la puerta para que te vayas y sentí cuando me arrancaron algo de la espalda y pum en ese momento me desperté y yo ¿dónde estoy? estoy en casa empecé a mover mis piernas empecé a reconocer mi cuerpo y me sentía súper liviano y esta mañana estaba pero on fire estaba respondiendo correos estaba tengo que grabar tengo que hacer esto fui a casa comí algo dormí 20 minutos y estoy así pero como si nada el tema es que no es que me lo haya dicho yo el tema es que yo simplemente cerré mi energía y lo que no es mío que se vaya de dónde para dónde ese no es mi problema yo así ya no veo yo respondo es por mí esa es la diferencia y no dejarse agobiar no se dejen llevar por el extremismo no se dejen llevar por la angustia yo sé que no es fácil y es muy fácil decirlo pero ustedes mismos son los dueños de sus emociones ¿cómo lo ves? tienes toda razón o sea es como yo te decía y les decía me parece bien interesante esa proyección astral que tuviste porque justo yo tuve una experiencia bien delicada en donde yo no había tenido una un suceso tal vez en mi vida en donde me hicieran un trabajo energético o por lo menos no que yo me diera cuenta o que me llegara a afectar siempre pues he sido una persona pues que estoy echándole ganas con todo trato de cuidarme trato de hacer lo mejor que puedo no tengo los mejores hábitos y sigo aprendiendo a ser humano pero justo hubo una persona de hecho su origen es colombiano vale ella era una persona en la que yo confiaba mucho y porque aquí pues entendamos que es muy real la brujería pero también son muy recurrentes las estafas no pero las que quieres claro claro entonces si es real que puede afectar un trabajo a otra persona pero también es verdad que hay muchas personas súper ignorantes en este mundo pero que aún así con esa ignorancia se aprovechan de la necesidad de la gente no te ayudan en nada nomás te quitan recursos y desgaste mental y emocional entonces cuidado con la falsa luz yo siempre les digo a las personas la falsa luz es un tema y tenemos que aprender a identificarla resulta que yo tenía esta persona que era una conocida mía que era lectora de registros akashicos ok no sé si más o menos has escuchado sobre los registros akashicos lo que quieras de registros akashicos escuchados súper chévere sí es que es un tema que se ha democratizado mucho y que justamente hay muchas teorías filosofías al respecto de ese tema yo tengo una filosofía muy personal en fin cuando aprendo cuando veo a esta persona esta persona es de Colombia me hace una lectura de registros akashicos me la recomiendan porque yo estaba buscando en ese momento a alguien que me leía el tarot yo todavía no estaba metido con el tarot ya había experimentado con otras cosas ambientes hermónicos cantas de poder ya tenía muchos años metiéndome a este camino pero nunca había tenido una lectura de algo me recomiendan a esta persona esta persona resulta que me ayuda en esa lectura que la sienta auténtica que siento que es información para mí que sí me da información que creo que era muy valiosa que yo entendiera en ese momento pero pasa que esta persona empezamos a tener tiempo hablando y tiempo ella en distancia y yo le empecé a mandar gente Julio porque porque yo confiaba en ella entonces yo decía ella sabe algo que yo no sé a mí me ayudó entonces yo le mandaba gente yo decía oh me ayudó mucho esta persona me ayudó hubo un punto en donde pues le llené la agenda durante prácticamente todo un año entonces yo confiando en su trabajo confiando en lo que hacía sucede que me visita este año me visita que era su cumpleaños y viene a México entonces yo la recibo se iba a quedar aquí en el departamento se quedó aquí en el departamento tres días hermano se queda esta persona que cuando la veo y cuando mi familia la ve porque vivo con mi hermana y así era una completa desconocida lo que yo veía a distancia entonces yo ya estaba pecando de ingenuidad y todo entonces llega con en cuanto llega aquí a mi departamento llega y me da un frasco con un aceite ok entonces me dice este aceite cada vez que vayas a tener una sesión póntelo en tus manos y se me hizo un poco raro y dije ah bueno muchas gracias y luego olí el aceite y no me gustó como olía y lo dejé ahí yo todavía no desconfiaba tanto de ella entonces pasan pasan las horas y ella empieza a hacer muchos comentarios muy raros y que le interesaba mucho el dinero todo su tema era la parte económica y que no estoy peleado con el dinero pero al final me parece que el dinero es una consecuencia de que cumplas tu propósito tu misión tu trabajo por supuesto toda la energía comienza a llegarte no solo dinero sabes vitalidad salud oportunidades amistades buenos momentos dinero lo que tú quieras todo lo positivo comienza a llegar si estás alineado a ese camino que tú mismo sientes y debes de seguir entonces esta persona ya me estaba proponiendo que hiciéramos una conferencia para 500 personas a 500 dólares estadounidenses para cada una y yo pero es que te vamos a hablar para cobrarles esa cantidad van a hablar sobre el santo grial van a mostrar la fuente de la eterna juventud van a traer indiana jones y ella tú no te preocupes tú no te preocupes la gente lo va a pagar y yo es que exacto no se trate en que la gente lo vaya a pagar o no yo sé que gente lo va a querer pagar pero yo no tengo cara para cobrar eso en una conferencia o sea me empezó a llenar de cosas y esa misma noche que estábamos platicando en la sala escuché de mi oído derecho que se rieron unos demonios que estaban los demonios es como si los demonios me dijeron estamos frente a ti en esta mujer sentada y no te has dado cuenta ¿no? entonces ella como muy insistente con mi energía muy insistente conmigo como si tuviera un grado de obsesión conmigo Julio entonces tuvimos al final de esos tres días yo me doy cuenta del tipo de persona que es mi cuñado esa misma noche que ella llegó soñó con una ceremonia satánica y se despertó súper asustado y él es arquitecto y él no está metido en estos temas como tú y yo lo estamos metidos y se despertó súper asustado y entonces empezamos a relacionar todo y yo le dije a ella ¿sabes qué? creo que lo más prudente es que te vayas del departamento rompí relación con ella y esta misma persona me hace o nos hace a los seis o sea yo tenía en ese momento una pareja estaba mi cuñado mis dos perritos y mi hermana y yo seis individuos seres vivos nos hizo una brujería bien cañón hermano entonces rebotó en mis perritos mis perritos se súper enfermaron que era lo que más me preocupaba a mí que les fuera pasar algo por esta situación y empecé a soñar y por eso yo les digo a las personas que el mundo onírico refleja y proyecta mucha información y muchos mensajes y por eso es tan importante lo que tú viste que las personas te pueden decir ay es que Julio a lo mejor nomás te lo imaginaste lo deliraste lo soñaste lo alucinaste ¿no? pero muchas veces es más real que esta realidad lo que estamos viendo o percibiendo en otras realidades en el mundo astral onírico etcétera entonces yo tengo un sueño en donde yo iba en un avión y ese avión empieza a caerse y a caerse de picada entonces yo en ese sueño era muy real y yo digo ¿sabes qué Dios? si ya me toca irme en este momento no tengo problema yo ya cumplí yo ya estoy tranquilo nomás llévame contigo le dije y en ese momento en el sueño comienza a construirse en el cielo un puente y en ese puente aterriza el avión en el cielo y fue como Dios diciéndome no te preocupes yo te respaldo ¿no? y quien era la piloto del avión era esta señora ¿sabes? entonces era esta mujer la que iba pilotando el avión y el sueño me decía te quiere tumbar literalmente quiere tumbar toda la viada que llevas y no te perdona lo que le hiciste ¿no? entonces pasa que mi hermana sueña también con brujería y sueña que esta persona nos hizo brujería y te digo nuestros perritos se enfermaron bien feo empezamos a tener estos sueños y si tú me preguntaras qué fue lo que hice yo me encomendé a la divinidad ¿sabes? yo dije lo mismo que dije en el sueño dije si en el sueño le hablé a Dios y me construyó un puente una infraestructura en los cielos para que mi avión no se cayera eso es porque en esta realidad también me puedo encomendar esta energía en la que yo creo y seguramente me va a respaldar en todo mis perritos se curaron porque ya estaban haciendo del baño sangre ya estaba la energía muy afectada en la noche estaban sucediendo muchas cosas muy oscuras en la casa relacionadas a esta persona obviamente y pues al final en este momento yo ya no sé nada de esta persona en este momento estamos excelentemente bien pero también incluso como tú como yo que ahorita nos estamos desempeñando en estas áreas no estamos exceptos a tener este tipo de ataques energéticos pero todas las herramientas que vamos adquiriendo por ejemplo tú que esta chica te dice oye pues traes estos demonios y tus chakras bloqueados y todo y que todo está perfectamente acomodado que te da esa información y luego tú en un desprendimiento astral te liberas de esta energía oscura es justamente el poder que tenemos que recuperar ¿sabes? la sabiduría y la interesa en que vamos a estar bien y que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que al final quienes practicamos el servicio la luz muchas veces vamos a ser atacados y perseguidos entonces hay que simplemente entre luz reconocernos protegernos apoyarnos pero también tener muchísimo cuidado en quien metemos a quien metemos en nuestras vidas hermano a quien metemos a nuestra casa a quienes involucramos proyectos etcétera porque no siempre las personas dicen ser no siempre las personas son quienes dicen ser ¿qué piensas? pero a ver a ver a ver esta chica te entró con los guayos arriba a joderte y al final cuál era su propósito se enojó porque tú le dijiste no no vamos a hacer ese evento y ya no mira lo que pasa es que ella y yo a raíz de que ella me hace esta lectura me hizo aproximadamente unas dos lecturas al final como habíamos hablado todas las experiencias personas y procesos que vivimos siempre tienen un propósito por más oscuros o densos que veamos que son entonces esta persona fue una maestra para mí en mi primer inicio espiritual o sea me apoyó en entender ciertas cosas ¿por qué? porque sí es una bruja porque sí tiene conocimientos no era tal cual una persona que te vendiera humo o sea si tiene dones dones muy profundos dones muy fuertes que sí te puede dar mucha información más allá de la información y de entrar al tema que si eran los registros akashicos o no si te daba información que si es para ti ¿vale? pero lo que yo digo es la intención con la que usa la información ¿no? y es muchas veces si hay brujos que tienen un gran poder pero que también buscan aprovecharse de este poder ella yo como ella no estaba tan apegada a las plataformas digitales yo ya tengo a lo mejor unos cuatro años ya echándole ganas a TikTok pero no formalmente como Payer Rogers me pueden seguir por allá es donde más tengo más personas y mi comunidad es más grande por lo mismo pero ya ves que las generaciones esta generación que a mí me tocó vivir yo soy de 96 tengo 28 años estuvo muy latente desde que estábamos pequeños en las redes sociales entonces a mí siempre me gustaron siempre les entendí siempre me gustó la interacción por medio de las plataformas digitales y ella no tanto entonces yo la empecé a apoyar y yo la recomendaba y yo les decía a mí me ayudó esta persona entonces lo que sucede es que ella se enoja porque se enoja ella empieza a hacer muchos comentarios cuando llega aquí a México muy raros o sea raros como por ejemplo fui a recibirla al aeropuerto y ella volteó y me dijo Palle tú sabes que vas a ser súper famoso y multimillonario lo primero que me dijo hermano y yo pues si eso no es no lo somos todavía entonces tenemos que seguir trabajando entonces ya cuando llegamos al departamento empezó a decir que quería hacer un movimiento de los muebles para la energía y luego que este evento y luego estaba proponiendo hacer otras actividades a lo que voy es que me empecé a dar cuenta la intención que ella tenía porque incluso yo tenía una pareja en ese momento y ella en cuanto llegó al departamento me dijo oye te quiero presentar a este amigo porque este amigo es muy rico es de Colombia y tiene 50 años y él te puede dar la vida que tú quieres y no oye pues está llegando al departamento donde vive mi pareja como por qué me estás ofreciendo eso entonces empezó a hacer muchos comentarios muy extraños hasta que yo le dije sabes que no era la persona que yo pensaba tristemente que eras desde que llegaste aquí no has mencionado para nada el ayudar a la gente el servicio a las personas lo único que has mencionado es dinero lo único que has mencionado es empecé a decirle todo lo que yo pensaba y le dije yo ya no quiero estar involucrado con una persona como tú porque hizo muchas imprudencias y me di cuenta de muchas cosas que después hizo y ese mensaje fue lo que le molestó ¿por qué hermano? porque yo representaba una moneda de cambio de oro para ella para empezar ella se quería venir a vivir a México y ella lo primero también que llegó preguntando era cuánto estaban las rentas y no tengo problema que venga toda la gente que quiera venir a trabajar a progresar a disfrutar a aprovechar de oportunidades pero me quería utilizar a mí como esa moneda de cambio como por ti voy a brincar acá y gracias a ti voy a conocer a gente que también me voy a colgar de ellos y también les voy a proponer hacer proyectos y ella estaba obsesionada y ambicionada con la riqueza la fama y ella se veía siendo la más famosa de Latinoamérica haciendo lo que hace entonces cuando yo le corto la viada pues obviamente se le corta un suministro muy importante porque mucha de la legitimidad o sea por ejemplo del 100% de sus seguidores pudiera fácilmente decirte que el 90% yo se los envío ¿ok? entonces sí le di mucho impulso le di toda una plataforma para que lo hiciera y pues ella quería más y quería más y cuando corto eso es el coraje ¿sabes? es el coraje es que se sintió obviamente tal vez humillada porque le dije que se tenía que salir de mi departamento que no la quería en mi departamento se fue a otro lugar la ayudé a rentar a otro lugar se terminó regresando a Colombia y fue cuando a distancia obviamente hizo todo este trabajo ya tenía ella todos unos temas pero a lo que voy es que también yo soy empático con la gente ¿no? y yo entiendo que al final ella es un ser humano pero los seres humanos tenemos trampas hermano y si yo con todo lo que sé poco o mucho con el potencial que tengo sea poco o mucho también no importa pero si yo con esto caigo en las trampas de la lucuria de la ambición del dinero de todo lo desenfrenado seguramente no me va a ir tan bien como me pudiera ir justamente viéndome a un camino mucho más positivo al servicio entonces yo también entendí que la divinidad me ponía una prueba y me la puso enfrente y me dijo a ver qué tan capaz eres de reconocer una persona así a ver qué tan capaz eres de decirle no a todas las propuestas por mejores que parezcan para que tú sigas cumpliendo tu camino de ayudar a las personas en lugar de aprovecharte de ellas o sea también me pusieron una trampa por medio de ella pero ella se dio todo su potencial a todas las trampas que la oscuridad nos pone día con día así me explico entonces me agarró coraje me hizo este trabajo nos hizo este trabajo afortunadamente ahorita estamos bien pero si fue una experiencia muy desagradable porque pues bueno así sucedió ¿qué piensas? ¿qué duda te surge? ¿te surge alguna o no? Sí y no tú me creerías tú me creerías si te digo que a mí me sucedió exactamente lo mismo si te creo mira con unas personas que yo estaba trabajando el tema del canal una de ellas me envió una página y me dijo Julio tenemos que llegar a esto y más o menos era como como un como un coaching espiritual para empresas y yo ok a mí me parece esto interesante entonces esto lo arma un tipo que tiene muchísimas empresas de clientes y que trabaja en la parte humana y la parte espiritual para optimizar el rendimiento de las personas para que las empresas tengan mejores resultados y la idea no está mal y pues estamos ayudando pero también estamos teniendo una contraprestación por nuestro conocimiento nuestra energía nuestro tiempo y todo el asunto y me dijo exactamente lo mismo que tú me dijiste vamos a organizar un conversatorio en un en un teatro acá en Ciudad de México yo me encargo y vamos a cobrar las entradas y yo le dije va me parece bien pues no vamos a cobrar 500 dólares no 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 o sea yo no pago 500 dólares por ir a ver a Paul McCartney no voy a pagar 500 dólares por ir a verme a mí o sea por Dios entonces me voy a dormir y yo dije o sea está bien o sea la idea no es mala pero hay algo que a mí no me cuadra entonces yo hablé con esa persona y le dije oye una pregunta tú tienes el conocimiento tú tienes la capacidad sabes qué debes hacer ¿por qué me necesitas a mí? me dice porque tú eres la figura visible yo no soy visible le dije la cagué o sea me estaba utilizando claro empiezo a encontrar muchísimas cosas o sea y como que todo me hace así y yo insisto personas que trabajen conmigo que ganen más dinero que yo gano me importa cinco me alegro por ellas me alegro en serio se los juro me alegro y estas personas ganaban más dinero que yo porque yo hacía lo mismo que tú les enviaba las consultas porque en ese momento yo no daba consultas les enviaba todas las consultas ¿sabes qué necesito esto? para ya que necesito esto para ya que necesito o sea yo era como el distribuidor o sea me demoré en ese momento un año y medio creando la comunidad creando el canal pedaleando trabajando trasnochando investigando editando aprendiendo y yo me volví como el freelance luego de ello dije pues yo creo que sé canalizar yo creo que puedo ayudar aprendí cosas de numerología aprendí cosas de human design de kim maya astrología y eso pues voy a empezar a dar mis primeras consultas porque es muy sencillo si yo no me arriesgo pues ¿cómo voy a saber que estoy haciendo algo bien? me arriesgué y por diciembre y enero básicamente salvé esos meses a punta de consultas y yo siempre a todas las personas y personas que estén viendo este capítulo que me digan Julio está mintiendo por favor escríbanlo libremente a todas las personas les pregunto ¿cómo les pareció la consulta? ¿les sonó? o sea ¿lo que les he dicho les está sonando? ¿o esto es una farsa y y ya dejemos esto acá? pues claramente a esas personas no les gustó porque obviamente su bolsa de clientes hizo esto descubro que empiezan a trabajar a hacerle brujería al canal y hay una fotografía la voy a buscar y te la voy a enviar más tarde en donde en una noche en una sola noche del canal de YouTube se cayeron 2.500 suscriptores y ahí es donde me doy cuenta que le están haciendo brujería pues simplemente un día les escribí señores el proyecto queda aplazado les diré cuando retomamos santo remedio cometí un error por confiado éramos 5 mi problema era con 3 a una de esas 3 le escribí y le dije oye vamos a volver a arrancar el proyecto pero estas 2 personas ya no van a estar yo quiero que tú estés porque creo en ti porque me pareces una persona seria porque y me dijo algo así como Julio tú no entendiste el mensaje tú no entendiste quién era yo no entendiste no acepto somos amigos pero no acepto y yo le dije ok está bien tienes tus razones me parece bien me dijo pero el cariño está intacto eso fue a las 2 de la tarde el cariño está intacto me acuesto a dormir como a las 11 de la noche me escribe una persona de México oye mira esto y me envía un pantallazo ella a la que yo le tenía confianza con nosotros dos sacaron un comunicado casi de prensa firmado por el Papa y por ET ALF y Marvin y todos los extraterrestres del mundo de la galaxia perdón es un sectario es un estafador es un yo no sé qué no crean en él lo único que le interesa es el dinero nosotros llevamos años practicando hacemos esto gratis yo no sé qué si sé más pa 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 yo ya había conformado el equipo del nuevo proyecto y al otro día todos me empezaron a escribir oye me empezó a pasar esto se me movió esto vi sombras los sueños lo que pasa es que cada uno de ellos tiene un tema espiritual demasiado fuerte uno de ellos me dice no pudo mi mujer conmigo va a poder esta persona no alegor no alegor o sea todo a todos 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 jodidos los intentaron joder perdón y no al final no les dio moraleja no confío sí y yo pude haberle dado play a ese proyecto y ahorita pero casi estoy seguro que el cuento lo estaría ni lo estaría contando porque seguramente estaría por allá botado en una playa viviendo tranquilo así es entonces yo di permiso para que eso sucediera y lo peor Pagli es que muchas personas muchísimas se me acercaron y me dijeron Julio pilas con ellos porque te van a joder y de confiado no hice caso y me jodieron y me costó muchísimo y por ahí a veces todavía molesta muchachos dedíquense a vivir no me jodan dedíquense a vivir vivan ustedes tranquilos hagan sus cosas si les va bien maravilloso si no les va bien revisen qué están haciendo qué sé yo pero me pasó lo mismo que a ti maestro te entiendo perfectamente así es así es y así es cuando tiene que suceder y son lecciones y como yo te digo son trampas porque hubiera sido muy fácil decir tú que si le entrabas a todos los proyectos con ellos no sé hubiera sido muy fácil otras vertientes otras cosas pero al final tomamos el camino difícil y de alguna manera creo que todas estas lecciones suman y sirven para nuestro crecimiento porque hermano porque las pruebas siguen porque al estarnos involucrando porque imagínate en este caso tú y yo que tenemos este tema en común de que estamos divulgando información estamos creando contenido creo que hay muchos temas que quedaron muy pendientes también por por hablar pero que estamos moviendo energías haciendo consultas ayudando a la gente en todo esto nos hemos dado cuenta que existe el movimiento energético y que por eso estamos creando nuestra vida eso estudiarlo entenderlo divulgarlo ayudar con lo que estamos aprendiendo y como existe el movimiento energético existe la luz existe la oscuridad y que eso existe en el mundo espiritual pero también existe en esta realidad entonces muchas veces las personas que se han dedicado a esto que estamos haciendo han ridiculizado esta profesión por justamente recibir solamente dinero entonces es muy importante para todas las personas que están escuchando este este capítulo que si les gusta el esoterismo el ocultismo se ayudan a la gente también si son terapeutas porque también se abren temas de la de la new age y que si las técnicas de la nueva era las diferentes herramientas o técnicas pueden parasitarte y que si son verdaderamente buenas y empieza a haber toda una noche de información pero creo que siempre es muy importante tener los pies sobre la tierra y un bien estructurados por lo menos cuáles son nuestros principios y nuestros valores porque las oportunidades van a sobrar hermano el chiste es saber tomar aquellas oportunidades que vayan a ser lo mejor para nosotros pero a la vez para todos y creo que es el gran reto entonces me parece increíble que hayamos coincidido en temas similares porque tú dices es que yo tuve la culpa al haber abierto mi energía a este tipo de personas y lo mismo me sucedió yo le abrí la puerta a una desconocida de mi casa que se quedó aquí tres noches y que hizo un desastre entonces también fue mi culpa pero a la vez no vamos a dejar de ser buenas personas ni vamos a dejar de ayudar a la gente de confiar tal vez ya tenemos la experiencia y ya tenemos que aprender a discernir mejor pero no vamos a dejar de ayudar a la gente por este tipo de cosas entonces qué bueno que estás bien qué bueno que estoy bien y justo nos sucede esto para que lo podamos contar en este capítulo de que las personas aprendan en que esto es real que se impacta que la brujería puede paralizar proyectos puede rebotar en personas secundarias terciarias entonces a mí rebotó en los perritos en ti también estaban involucrados los miembros de tu equipo pero todo siempre es perfecto para las personas que estamos jugando en el rol de la luz tal vez para la oscuridad también pero que estamos en la luz pues hay que sentirnos protegidos y me da mucho gusto pues haberte conocido y estar en contacto contigo porque no sabía que te dedicabas a todo esto hermano y pues ahí yo también te voy a estar echando unos mensajitos de vez en cuando para que me saques de algunas dudas que me surgen no pues vuelvo y digo si nos hemos encontrado en este camino es precisamente por algo es precisamente por una misión y fíjate que le tenía toda la fe al capítulo y no me arrepiento en lo más mínimo la información que se ha dado me parece súper valiosa sí o sí tenemos que que vernos personalmente para grabar para hacer varias cosas te voy a proponer un proyecto de 500 dólares la entrada eso lo llenaba no 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 puede ser 500 dólares no no en fin cada quien cada quien con lo suyo Palle que último mensaje quisieras darle a la comunidad por favor lo que les puedo decir es que casualmente que no hay casualidades que siempre todo es perfecto todo este capítulo se dirige al tema de la brujería de la alta magia y creo que para las personas que están escuchando esto no es una casualidad y aquí pueden adquirir ciertas herramientas cierto conocimiento que les pueda ayudar a ustedes si están sobrellevando una situación parecida a esta que nosotros hemos contado que se sientan respaldados que se sientan seguros de su poder de su energía que no están solas que no están solos y que les agradezco mucho a las personas que llegaron hasta esta parte del capítulo por haber puesto atención por haber estado aquí por haber apoyado y que espero que les haya gustado y a toda tu comunidad hermano les agradezco muchísimo por recibirme y espero haber contribuido un pequeño arrocito un granito de arena a todo el vasto conocimiento que nos estás compartiendo día con día felicidades por lo que estás logrando y tienes todo mi apoyo para seguir impulsando lo que sea necesario ok Apaye muchas gracias a ti a ti por la disposición por el tiempo por favor a toda la comunidad vayan sigan Apaye que hacen cosas maravillosas y pendientes porque sé que va a ser muy buen contenido y van a aprender todo muchas gracias amigo te envío un abrazo enorme igualmente cuídate mucho hermano saludos a todos claro que sí y a toda la comunidad si este capítulo les ha gustado por favor compártanlo suscríbanse al canal ayúdenos ahí con un comentario con el hashtag musicalmente paranormal para ver para que esta comunidad siga creciendo e igual en este comentario pueden escribir que otro tema les gustaría que tocáramos con Paye porque la verdad pienso que hay una baraja de opciones alucinante entre tanto espérenos capítulos que se vienen que están salvajes no se los pueden perder sientan la música vivan la música pero piensenla de una forma totalmente diferente soy Julio y les deseo muy buenas noches y les deseo